¿Aproximaste a OneWay simplemente por fama o realmente sentiste algo por él o fue simplemente un elemento de la fama? Bueno, primero te cuento que famosa soy hace muchos años en Perú y si me acerqué a OneWay fue porque efectivamente lo conocí en Perú, lo conocí en una discoteca En realidad es pareja perfecta, Gigi Baja fue consultada por el motivo que la llevó a tener un romance con Rodrigo OneWay Entonces cuando llegué y conocí a Sebastián, me atrajo mucho, era todo mi estilo, me gustó Pero cuando lo vi y vi que era un poco inmaduro y me asustó un poco, dije bueno le voy a dar el chance de conocer a Rodrigo ¡Ah ya le gusta el Kiko! El amor le sonríe por segunda vez a la Gigi Baja dentro de la competencia chilena pues ahora el feeling con Sebastián Ramírez la llena de besos y sensuales caricias ¡Qué rico! Estas muestras públicas de afecto incomodan a las compañeras de la casa quienes no tardan en comentar Te juro, si tú adoptaste a OneWay sepa como tus nuevos miembros, yo y la Eugenia nos vamos Yo ya me fui del grupo, lo peor que se van a quedar con ese hue... Por su parte los tortolitos disfrutan el uno del otro, burlándose del olvidado y desolado OneWay Aquí la podan Kiko Está picada porque ya nadie lo pisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!